Todo lo contrario. Hace poco, me he preguntado si ella me desprecia. Ni siquiera creo que tenga interés en mí. ¿Qué? Pero no te odio, lo digo con franqueza. ¿Qué hice para que pensaras así? No es consciente de sí. ¡Presidente! Lo importante aquí es lo que en verdad sientes por ella. ¿Cómo me siento con respecto a Shinomía? Para ser honesto, ella es una genio rica que tiene muchos defectos. Es despistada, da mucho miedo y sus boobies son algo... Pero tal vez todos esos puntos son buenos. Es adorable, una belleza refinada, elegante y además es capaz, brillante e inteligente. ¡Sí! ¡Shinomía es una mujer perfecta! ¡Ay, casi! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Qué bueno que la vi a tiempo!